de la segunda capital indígena del país, obra que cuenta con un complejo educativo para primaria y bachillerato, internado, centro de desarrollo infantil y casa de gobierno indígena, que permitirá fortalecer los conocimientos de esta población a través de la educación. Vamos a tener la oportunidad de más educación, más aprendizaje acerca de nuestra guardia, cómo podemos fortalecer y cuidar nuestros territorios indígenas, que es la labor que nosotros tenemos. Por su parte, el alcalde de Caucasia resaltó el esfuerzo del gobierno nacional en apoyar a esta comunidad indígena, que en el 2013 sufrió un incendio que destruyó 24 viviendas y dejó sin techo a igual número de familias. Con esto se va a mejorar la forma de vida de toda la población indígena senú del municipio de Caucasia. Durante la entrega de este espacio, el ministro anunció que vendrá más apoyo para esta población. Vienen otros esfuerzos, insisto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrario. Esta capital indígena hace parte de las 10 que construirá el gobierno nacional en todo el país y de ellas se beneficiarán en el Pando 113 familias. Desde el corregimiento del Pando, informó para Atlantidoquia Noticias, Eder Narváez.